Entró al Consejo con la firma de todos los vecinos de toda la calle Primero de Mayo para que se haga única mano. La verdad que los concejales lo trataron muy rápido, incluso justo estuvo a las PASO en el medio y demás. ¿Lo aprobaron ese día? Sí, fue rápido. Los concejales, la verdad que tuvimos el apoyo de todos los bloques, lo hicieron rápido. Nos acompañaron muy bien desde el Consejo Deliberante y después pasó al Ejecutivo y desde que está en el Ejecutivo, al día de hoy, no pasó nada. Recordemos que la ordenanza de la 1666 está aprobada ya desde el 17 de septiembre de este año y bueno, no hemos tenido ningún movimiento del Poder Ejecutivo, porque ahora están en manos del Poder Ejecutivo. Lo que necesitas es la confirmación y la firma, en este caso la aprobación directa ya, porque el concejales ya lo aprobó. El concejales ya lo aprobó, tengo entendido por la reunión que tuvimos con la Secretaría de Gobierno, ellos ya lo tienen aprobado también, porque hicieron todo un estudio de trans y todo y demás. Nosotros incluso con otro vecino la fuimos a ver a su despacho, de manera gentil, diciéndole que por favor manden a hacer la campaña de concientización. Y la verdad que no le dio tanta importancia como se le debería dar a este tema. Una excusa muy, nos pareció muy superficial que nos puso, es que es tan demorado con el taller de los carteles para hacer manos. Yo creo que consiste nada más que en tapar una de las flechas que nos ofrecimos a hacerlo nosotros, si querían. Tapar una de las flechas del cartel mano y contramano y poner algún cartel de contramano y a su vez mandar uno o dos inspectores por unos diez días que concienticen, nada más.